En la parroquia San Lucas existe una organización denominada Tránsito Amaguaña que se dedica al apoyo de los diferentes emprendimientos del sector. Por ejemplo, Toña Telfina Aguilar se dedica a la elaboración de prendas de vestir en base a la lana de oveja. Ella nos comenta este proceso. Nosotros en primer lugar criamos las ovejitas y después que criamos produce la lanita y la lanita lo lavamos y después ya lo secamos y lo hilamos. De los hilados hacemos estos trajes, lo que es todo, las gorras, para el vestimiento de nosotros mismos que es la valleta, el anaco, el poncho, la cuchma, el samarro, también hacemos las chompas, los bolsos, las gorras, hacemos las chaquetas, todo hacemos de eso, hilando nosotros mismos. Son alrededor de 80 mujeres las que pertenecen a esta organización y se dedican al tejido de estas prendas. Todo el trabajo lo realizan de manera manual o con la ayuda de máquinas. A la mano tejimos, hilamos también que gracias a la compañera presidenta que ha hecho él un proyecto que le dieron de las manos unidas que es de Quito, una fundación creo. Entonces nos dieron, en ese proyecto nos dieron unas máquinas hiladoras y nos dieron a las comunidades que somos organizadas, pertenecemos a este grupo. Tenemos ya en cada comunidad, ya las mujeres somos parte de esa organización y ya nos entregaron y tenemos. En esta organización aprenden diferentes oficios, así como también reciben capacitaciones y instituciones, esto con el fin de que mejoren sus condiciones económicas y continúen dentro del emprendimiento. También nos enseñaron a teñir en muchas cosas, o sea, lo que es teñir, o sea, también de muchas plantas. Como mujeres cuando, o sea, nos llaman a los talleres, talleres de la justicia indígena, también nos traen, también sabemos hacer abonos orgánicos, también para fumigar las plantas, las verduras, todo eso también orgánico, entonces todo eso hacemos, o sea, como mujeres hacemos en todo, lo que es las verduras, hilamos, también nos dieron cuyes para que emprendamos, nos apoyan con semilla, con la reigracia, para que sembremos, mejoremos el pasto. De igual forma, doña Berta Minga, quien también pertenece a la organización Tránsito Maguaña, mostró su bienestar al momento de recibir las diferentes capacitaciones que les permiten mejorar sus condiciones de negocio. Para emprender este negocio y salir las 80 mujeres que estamos organizadas de las diferentes comunidades, somos 12 comunidades que estamos organizadas. Y ahora pues con este emprendimiento tenemos un local en la calle principal Vía Cuenca, frente a las tortillas, que nos visiten allí con este emprendimiento, que todos los, sí, estamos con un local y que nos colaboren, vamos a vender también como empanadas, tamales, mote con queso. Para La Minga TV informó Edwin Monochó.